Gracias. Bueno, vamos allá. Me llamo Pablo Muratinos. Llevo muchos años dedicándome al mundo de la analítica digital. Trabajo como responsable del equipo de data y experimentación en ProductHackers. Soy embajador de SiteGround. Y todos los lunes a las seis y media de la tarde, tengo en directo un podcast con mi compañera Ana Cirujano, que ha hecho un taller de PEMPOT hace un ratito, donde me imagino que este lunes haremos una review completa de cómo ha ido la WordCamp. Así que si queréis un poquito de ego-análisis, ego-review, pues lo haremos el lunes y esperamos ahí en un billete a Chatanuga. Hay algunas grandes preguntas que inquietan a la humanidad también en este siglo XXI. Por ejemplo, yo creo que todos sabemos más o menos dónde está Nueva Zelanda, pero dónde está la vieja Zelanda. O si las cucarachas sobreviven a un apocalipsis nuclear, ¿qué demonios tienen insecticida? O... no sé. Preguntas de ese tipo, ¿no? O, por ejemplo, una que a mí me flipa mucho, que es ¿cómo se escribe cero con números romanos? ¿No? Hay una forma, ¿eh? Luego, al final de la charla, si tenéis mucha curiosidad, me lo preguntáis y os digo cómo se escribe cero en números romanos. Pero hablando del mundo de los negocios, yo creo que una de las grandes preguntas que tenemos es ¿cómo conseguir muchas y buenas ideas que permitan hacer crecer mi negocio? Yo he trabajado mucho tiempo como... tenía una pequeña agencia de marketing, ahora trabajo por cuenta ajena en Product Hackers, pero mantengo mi agencia de marketing y uno de los problemas con los que me encontré siempre era la capacidad de hacerla crecer, ¿no? Crecer a nivel volumen de facturación, pero por supuesto también a nivel de número de empleados, a nivel de proyectos, era algo que me inquietaba mucho. Y una de las fórmulas más interesantes de conseguir buenas ideas de negocio es tener muchas ideas de crecimiento de negocio, es tener muchas ideas. De esa manera, algunas serán mejores que otras y nos quedaremos con las mejores. Y hoy voy a tratar un poco de resolver o de presentar un framework, un marco de trabajo que nos va a permitir crear ese volumen elevado de ideas. Y cuando hablamos de ideas, de crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de crecimiento a nivel de ingresos, de crecimiento de negocio real. No estamos hablando de quiero tener más tráfico en mi sitio web, porque el tráfico en principio no tiene por qué significar más dinero, ¿vale? Vamos a hablar de ideas realmente de crecimiento, no de egocrecimiento o de egometrics, que es muchas veces lo que termina derivando todo este tipo de cosas. El pastómetro, como me gusta referirme a ello. ¿Qué es una idea realmente? Una idea a nivel de crecimiento tiene una serie de elementos que son los que la definen. Primero tiene que responder a un caso real para mi negocio, es decir, no vale cualquier tipo de idea, no hay ideas que sean transmodelo de negocio, sino que hay algunas ideas que están más vinculadas un poco a nuestro caso particular, ¿no? Debe reflejar un objetivo concreto, ya sabéis el rollo todo este de los objetivos smart, ¿no? Que tienen que ser medibles, definidos en el tiempo, bueno, todo eso. No quiero entrar tampoco en mucha profundidad en esas cosas, porque si no, no avanzaremos hoy. Pero debería reflejar un objetivo concreto. Debe poder ser estimada, y cuando digo estimada, vamos a traducirlo un poco como si fuera presupuestada, ¿no? En la que puedo especificar qué esfuerzo requiere por mi parte, qué rentabilidad le voy a sacar, todo eso. Debe generar hipótesis de trabajo. Vamos a ver que hoy lo que os voy a enseñar es un marco de trabajo que está muy orientado a la experimentación a partir de esas ideas de crecimiento, y debe impactar en tu flujo o en tu mood, es decir, debe tener un resultado que podamos medir dentro de nuestro sistema, en nuestro negocio. Bien. Cuando hablamos de la generación de ideas, una de las situaciones que se nos da es que se convierte en una especie como de brainstorming de ideas, donde nosotros tenemos una visión de nuestro negocio y empezamos a pensar cómo podemos hacerlo crecer, y de repente empiezan a saltarnos un montón de posibilidades, y digo, bueno, como yo quiero crecer en X métrica del negocio, por ejemplo, podría ser el número de unidades vendidas de mi producto digital, y de repente nos empiezan a saltar un montón de experimentos y un montón de hipótesis con las que queremos trabajar. Ojalá sea esa la situación, pero en todo caso es un poco caótico porque queremos saltar del objetivo directamente a la validación del experimento, ¿no? Quiero crecer en mi número de unidades de producto vendidas y entonces hago esto en la web. Estamos creando un salto que hace que todo el proceso de ideación sea muy anárquico, sea un poco caótico, y no nos permite trabajar de una forma ordenada, sobre todo cuando estamos trabajando en equipo. Pues si estamos solos y nos gusta trabajar así, bueno, pero imaginaros un equipo trabajando en este cerebro del negocio, ¿no? En esta idea del cerebro del negocio. Entonces, ¿cómo podemos generar ideas de una manera ordenada, de una manera que tenga, siguiendo un procedimiento, y que un equipo pueda trabajar de forma, pues, un poquito efectiva, ¿no? Y para eso, yo lo que os voy a enseñar hoy es un framework de trabajo que es sobre el que se ha construido la empresa en la que yo trabajo, en Product Hackers. Ahora mismo tiene 100 empleados, se facturan cerca de 100 millones, perdón, 100 millones, ojalá, 5 millones de euros al año. Estamos trabajando con cientos de clientes y utilizamos en todos nuestros departamentos y en todos nuestros procesos de trabajo lo que os voy a enseñar ahora. Y está construido en base a este Opportunity Solution Tree de Teresa Torres, que no se engañe el nombre porque es una norteamericana, supongo que tendrá origen hispano, pero no habla en español, desde luego, que creó un sistema orientado, un sistema de visual thinking, diseñado o enfocado, sobre todo, a los equipos de producto, ¿vale? La creación de productos, normalmente diseñadores que están diseñando funcionalidades de productos. Nosotros lo que hicimos fue coger esta idea inicial y la transformamos en lo que nosotros llamamos el Goitree, ¿vale? Que ahora veréis un poco la idea, ahora lo voy a desplegar, os va a recordar mucho lo que acabamos de ver de Teresa Torres, pero está un poco adaptado al crecimiento de los negocios, que es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco la estructura tree, obviamente en inglés significa árbol, por tanto, el esquema que vamos a ver de trabajo es un árbol, ¿vale? En el primer punto lo que tenemos es la North Star o North Star Metric. Es una métrica que de alguna forma, ahora voy a entrar en cada uno de los niveles, pero voy a hacer una presentación muy inicial, es una métrica que está vinculada al éxito de nuestro negocio, ¿vale? Si tuviéramos que reducir el éxito de nuestro negocio a un número, ese sería la North Star Metric. Luego vamos a ver que tiene alguna característica especial y no es cualquier métrica, porque si no, pensaríamos que son ingresos, ¿no? Si tengo ingresos o facturación o beneficios, podría ser una North Star Metric, pero vamos a ver que le falta un pequeño detalle para que sea interesante como palanca de crecimiento. Por debajo de la North Star Metric lo que tenemos son una serie de objetivos, goals, ¿vale? Vais a ir viendo por qué lo de Go y Tree son las iniciales de los niveles intermedios. Los goals son más que objetivos que nos permiten, de alguna forma, apalancar el crecimiento del negocio para aumentar esa North Star Metric. Porque normalmente son métricas un poquito complejas de medir y no tienen solamente un elemento que si yo lo muevo automáticamente la métrica crece, sino que está, digamos, dividida en varios elementos que hacen que la métrica esa vaya variando. Por debajo de los objetivos, de cada uno de ellos van a surgir diferentes oportunidades que nos van a permitir trabajar en la mejora de esos objetivos. Pensad que esto se va abriendo el árbol. Aquí estamos viendo cómo se dividen los objetivos del goal del medio, pero cada uno tendría su propia estructura, ¿de acuerdo? Por debajo de esas oportunidades lo que nos encontramos son ideas. Las ideas son las que nos permiten trabajar en la mejora de estas oportunidades. Y por debajo de las ideas lo que tenemos son los experimentos. Luego con ejemplos lo vais a ver mucho mejor. Pero la idea es, yo ejecuto un experimento que valida una hipótesis, una idea. Esta idea trabaja en potenciar una oportunidad que mueve un objetivo que a su vez alimenta la métrica del éxito del negocio. Esa es un poco la idea. Como veis, la estructura hace un poquito de forma como si fuera un pino, un abeto, ¿no? Es una estructura un poco de árbol, pero ahora os voy a explicar un poco qué consiste este canal de los niveles que lo vamos a entender mucho mejor porque es muy importante trabajar de una manera un poco ordenada. Porque lo que estábamos viendo antes que comentaba al principio es que lo habitual en ese despacho desordenado es que tengamos una North Star, un objetivo general al que queremos atacar y pasamos directamente a la fase de experimentación. Saltándonos toda la parte intermedia que es donde está realmente la esencia del framework que os estoy comentando. Estos tres primeros niveles, North Star, Goal y Oportunidad, Objetivo y Oportunidad, son niveles de negocio. Vuestro negocio ya está ahí, ya tiene todo eso. Tiene una métrica, tiene una serie de objetivos que están desarrollando el éxito del negocio y tiene una serie de oportunidades que son, puede ser el mercado, puede ser la naturaleza de tu producto, puede ser la competencia, pero ya están ahí, son características del negocio. Y nosotros como managers de ese negocio vamos a trabajar en este apartado de aquí, donde están las ideas y los experimentos. Estos dependen de nosotros. Tanto si trabajáis en el equipo de Growth de un negocio como si trabajáis en el equipo de Marketing, que puede ser una situación un poco similar, o si simplemente estáis trabajando en desarrollar, en crecer, sois por ejemplo e-commerce managers. Vamos con cada uno de los niveles. Y vamos a entrar un poquito más en concreto en la North Star, que como os he dicho antes, mide el éxito del negocio y lo hace en relación a la entrega de valor a los clientes. Es decir, la North Star va a tratar siempre de unificar o de hacer coincidir nuestro éxito con el éxito del cliente que entra en nuestro sitio web, hablando de un producto que puede ser un sitio web. No va tanto, o no va exclusivamente, de que yo como e-commerce manager consiga una venta, sino de que nuestro cliente además consiga satisfacer su objetivo. Tiene que unificar ambas cosas. Vamos a ver con un ejemplo, como os decía antes. Facebook, usuarios activos día. Esa es su métrica de éxito. Eso es lo que persiguen siempre. Para ello, tiene que provocar que los usuarios entren todos los días en la plataforma. No les vale que se logueen una vez al mes, sino que necesitan que estén todos los días navegando por la herramienta. ¿Por qué está satisfaciendo también la necesidad del usuario? Porque si yo entro todos los días, quiero decir que mi experiencia como usuario es satisfactoria. Si no, no iría. Esto se ve por ejemplo en Airbnb. Número de noches reservadas. No es tanto cuántos clientes tenemos o cuántos alquileres de recursos vacacionales se han alquilado, sino cuántas noches se han alquilado. Cuantas más noches se alquilan, más contentos están los usuarios con la herramienta. En el caso de Dropbox, pues algo parecido. Aquí dejo algunos ejemplos, además bastante conocidos, porque encima todo esto son herramientas o plataformas que han trabajado mucho en este ámbito de la experimentación, del growth. Son empresas muy data-driven y tal. Y a mí me gusta siempre mucho añadir esta a Duolingo. No sé si usáis Duolingo alguien aquí para aprender idiomas, levantar la mano. Duolingo es una empresa muy interesante que aplica muchísimo psicogrowth para su crecimiento. Es decir, estrategias psicológicas dentro de las palancas que utilizan para provocarnos que sigamos practicando lecciones, que sigamos haciendo exámenes, por decirlo de alguna manera, o los test, incluso que compartamos con nuestros amigos, que les felicitemos. Utilizan un montón de técnicas muy interesantes. Y ellos, su métrica de éxito, su North Star Metric, es lecciones día. Porque cuantas más lecciones completa un usuario, más satisfecho está con su nivel de aprendizaje en ese idioma. Es muy interesante. Perdón. El problema de las North Star Metric es que son Output Metric, se llama. Son métricas que están midiendo el éxito de un negocio, pero que para nosotros es muy difícil accionarlas. ¿Cómo hago yo directamente para que un usuario complete más lecciones en el día? Es un poco complejo de pensar en una única palanca que me permita mover eso. Entonces, con los objetivos, lo que hacemos es dividir esas métricas tan generales de la North Star Metric, dividirlo en un conjunto de pequeñas métricas. Normalmente ya son Input Metrics, son métricas un poco más internas del proyecto, que lo que hacen es apalancarse para crecer o para aumentar esa North Star Metric. Objetivos accionables. Es decir, objetivos que realmente podemos ir cumpliendo con nuestro negocio. Normalmente estos goals, estos objetivos, consisten, como os decía ahora mismo, en una Input Metric, que a su vez se divide en KPIs. KPIs son indicadores clave de desempeño, que son normalmente métricas que no están vinculadas directamente o que no representan de forma directa al éxito del negocio, pero sí que están apalancándose para fomentar métricas mucho más importantes. No sé, por ejemplo, pues si estamos hablando, imaginaros que estamos hablando de una empresa de seguros de hogar. Y una empresa de seguros de hogar, pues una North Star Metric interesante podría ser, no sé, hay gente que podría pensar número de seguros contratados o número de clientes. Sin embargo, estas métricas son un poco, no están reflejando, son un poco miopes. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de la cantidad de clientes que tenemos en la empresa, estoy perdiéndome la cantidad de seguros que puede tener una misma persona contratados. Es decir, igual tengo el coche, la casa y, no sé, la segunda vivienda o algo así contratado. Y ahí estoy perdiendo un poco, es un poco miope esa métrica. Normalmente, una buena North Star Metrics podría ser, en ese caso, metros cuadrados contratados en el seguro o kilómetros cuadrados contratados si estamos hablando de una empresa muy grande. Cuantos más kilómetros cuadrados habrá, no sé si más clientes, pero sí que muchos más viviendas o viviendas de mayor tamaño que están aseguradas. Bueno, pues nosotros podríamos dividir esa North Star Metric en, por ejemplo, ahora sí ya bajamos a número de clientes o número de contratos realizados, incluso las KPIs podrían ser contratos realizados en España, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que está trabajando a nivel europeo. Vamos bajando un poquito las métricas y cada vez son métricas que podemos relacionarlas más con movimientos que hagamos en nuestro producto. A partir de ahí, oportunidades. Y aquí es donde está la magia. Dentro de las oportunidades vamos a tener como dos espacios de trabajo. Uno, lo que son oportunidades dentro de nuestro producto que son, normalmente, problemas que tenemos en la relación del usuario con el producto. Pueden ser problemas que tiene a nivel de navegación o, por ejemplo, de diseño del producto que tenemos realizado. O bien, podrían ser, por otra parte, oportunidades reales en el mercado. Es decir, no sé, ha desaparecido un competidor o ha aparecido una nueva tecnología, por ejemplo. Ha aparecido la IA y podemos adaptar la IA para mejorar o para trabajar una oportunidad en nuestro negocio que active un goal que, a su vez, esté aportando la North Star Metric. Podríamos trabajar un poco en esa línea. ¿Qué pasa cuando conozco una oportunidad? Oye, ¿tenemos una oportunidad, por ejemplo, como os digo, con la IA? Bueno, pues empezamos a trabajar en la parte de las ideas. ¿Qué ideas se me ocurren o qué hipótesis empiezo a pensar que puedo validar o en las que puedo aprovecharme de la IA? Y empezamos a trabajar en esa línea. Pues mira, si creo esta nueva funcionalidad dentro del producto a base de IA, creo que podría vender más unidades de mi producto. Esa es un poco la idea. Y, finalmente, hacemos los experimentos que tratan de validar todo eso. ¿Vale? Esta idea solamente es una hipótesis de trabajo. Es una idea que hemos tenido que creemos que se puede validar mediante un experimento y ejecutamos ese experimento. Esta es un poco toda la estructura. ¿Vale? Este es un poco todo el framework. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros trabajamos de una forma, o tratamos de trabajar de una forma racional. Es decir, yo primero identifico la métrica general de mi negocio y luego voy bajando cada uno de los niveles como hemos hecho ahora. ¿Qué pasa? Que cuando estamos trabajando en un modo, por ejemplo, en ese rollo que os decíamos un poco más de visual thinking, que estamos viendo en nuestro árbol, y de repente empezamos a ver ideas o empezamos a ver oportunidades, y digo, hostia, hay una oportunidad con no sé qué, pero a mí se me ha ocurrido una idea de otro rollo. Cuando trabajamos en este modo vertical, trabajamos de esta perspectiva racional, pero cuando añadimos un modo un poco más creativo, que para esto viene muy bien la gente que se dedica al mundo del diseño de la experiencia de usuario, empezamos a detectar ideas que pueden apalancarse en oportunidades que trabajen con los objetivos. Es decir, vamos a hacer una lectura mucho más, en un caso vertical, y en otro caso más descendente y en otro más ascendente. Esa es la idea de trabajar con un framework de este tipo, que trabaja muy bien para las personas más racionales, pero también para las personas más creativas. Depende un poco de vuestra relación con esta generación de ideas. Y aquí ya vemos que el árbol empieza un poco a desmadejarse en función de que puede haber oportunidades más interesantes o incluso puede haber oportunidades para las que luego no encontremos ideas. Si encontramos ideas para oportunidades que no existen, esas son ideas que tenemos que descartar, porque no tendría sentido implementar una idea que va a apalancarse en algo que no existe, en una situación que no existe realmente. Entonces, esta es un poco la idea de trabajo. Vamos a verlo con un ejemplo lo más preciso posible. Por ejemplo, imaginad que tenemos una web corporativa donde la idea es conseguir presupuestos, que nos hacen presupuestos en nuestro negocio. No sé, podría ser, no sé, imaginamos cualquier freelance, ¿no? Presentamos un proyecto, por ejemplo, de diseño de un sitio web. Obviamente, la North Star es número de presupuestos aceptados. Fijaros que podría ser, no sé, número de formularios recibidos, ¿no? Es muy típico. Cuando tenemos un formulario de contacto, pues oye, cuántas solicitudes de presupuesto nos han llegado. Pero ahí no estaríamos reflejando la experiencia positiva del cliente. El cliente consigue lo que venía buscando en la web. Para que consiga realmente satisfacer la necesidad que tenía, necesita aceptar nuestro presupuesto. Es decir, que lo que nosotros le ofrezcamos le valga, le sirva para resolver su problema. Por tanto, tiene que ser, no será nunca, número de formularios recibidos, sino número de presupuestos aceptados. Implica una aceptación por parte del cliente. North Star Metric. Por debajo. ¿Cuál es un objetivo que puede empujar esa North Star? Y pensad que esto solamente es un ejemplo, ¿eh? Aquí ya debería haber varios objetivos que estuvieran trabajando en esa parte, pero nos centramos en uno para que sea más simple el esquema. Conseguir más solicitudes de presupuesto. Si yo consigo recibir más formularios, obviamente tendré más presupuestos aceptados. Si tengo menos formularios, tendré menos presupuestos aceptados. ¿Verdad? Bueno, parece obvio. ¿Cómo podemos conseguir mover esa aguja de los presupuestos, de las solicitudes de presupuesto que recibimos? Incrementando la confianza del lead. Es decir, cuando alguien entra en una web de una diseñadora web como Ana Cirujano, pues está viendo una serie de características en la web y dice, ostras, esta chica me convence, me gusta lo que está presentando, he estado viendo su porfolio, tiene webs muy chulas, además parece que hay mucha gente que se fía de ella, trabaja muy rápido. No es barata, pero parece justo el precio que está pagando la gente. De hecho, es bastante premium. Yo qué sé. Algo que nos puede satisfacer, ¿no? Eso, si hay esa percepción dentro del sitio web, dentro del servicio, obviamente conseguirá mayor cantidad de formularios enviados y, por tanto, aumentará la cantidad de formularios aceptados. Si conseguimos, la oportunidad está en si conseguimos maximizar la confianza del visitante de la web en el servicio que tiene Ana, seguramente accionaremos ese goal. ¿Cómo podemos desarrollar esta parte? ¿Qué ideas tenemos para desarrollar esta parte? ¿Alguna idea? Ahora estamos trabajando todos juntos en el proyecto. Sois managers, sois growth managers y tenéis que pensar en potencialmente qué podríais hacer para incrementar la confianza de un visitante en el servicio. Casos de éxito. Casos de éxito. Casos de éxito. ¿Cómo? Conferencias. Conferencias, presentaciones. Conferencias, presentaciones. Muy bien. Buscar inspiración en la naturaleza. Música, necesidades. Buscar inspiración en la naturaleza. Mirar alrededor. Piensa que estamos trabajando en qué podemos cambiar o qué podríamos añadir a una página web para conseguir inspirar esto. Estamos haciendo un ejercicio un poco absurdo porque no tenemos una página en la que fijarnos. No sabemos lo que hay. Pero yo creo que todos en la cabeza ya tenéis una idea de lo que suele haber en la página de un diseñador web. Bueno, estos ejemplos que habéis dicho parecen bastante razonables. Utilizar la prueba social para tangibilizar la calidad. La prueba social es testimonios, a veces los logotipos que aparecen de las marcas con las que trabajamos, las estrellitas de las valoraciones, los comentarios, las reseñas en los productos, en los servicios. Cuando entráis en un restaurante aparecen los antiguos clientes como lo han votado. Eso es la prueba social. ¿Vale? Puede ser cualquier elemento. Entonces, una idea. Vamos a mejorar o vamos a trabajar en el concepto de prueba social para maximizar la confianza que nos permita conseguir más formularios de contacto y que se acepten más. ¿Vale? Fijaros que todavía no he presentado ningún cambio en la web. No he dicho lo que voy a poner. Todavía no he llegado a ese punto. Si yo... Fijaros, ¿eh? Bueno, voy a bajar hasta el experimento para que lo veamos, veamos todo y os voy a explicar cómo es, cómo solemos hacer este proceso cuando no seguimos un framework. Experimento. Ahí ir testimonios y reseñas. Pero fijaros, esto es un experimento con el que trabajo esta idea. Pero esta idea puede tener decenas de experimentos distintos. ¿Cuál es el orden del copy? Los textos que aparecen en la web. Algunas palabras que estamos utilizando para conseguir esa confianza. Cuando estamos hablando de confianza, por ejemplo, ya en una pasarela de pago poner un icono de un candado. Parece una chorrada. Pero los iconos de los candados tienen un poder de consolidación en el cerebro del usuario de que hay una seguridad en el proceso extra increíble. Estas tonterías funcionan muy bien. Pues esta idea puede trabajar en un montón de experimentos distintos. ¿Cuál es el problema que os adelantaba? Si yo estoy trabajando en conseguir más presupuestos aceptados o, como mucho, bajo hasta la oportunidad de incrementar la confianza del líder en el servicio y mucha gente lo que hace es desde aquí, desde la oportunidad, salta directamente a los experimentos y empieza a probar cosas. Pero no trabaja en una generación de ideas que puede generar un montón de posibles experimentos más. Además, este framework, el poder que tiene es que vas a conseguir llegar a la fase de experimentos con un montón de opciones que inicialmente no habrías llegado a ellas si no sigues este orden concreto. Esa es la idea que tiene el framework. No os va a permitir generar mejores ideas porque sea más poderoso, sino porque vais a trabajar con muchísimas más ideas. Esa es la idea, ¿vale? Nunca mejor dicho. Mirad, Linus Pauling fue un premio Nobel de química y me gustaría mencionar que además fue premio Nobel de la Paz por su programa en el que se oponía a los experimentos en pruebas nucleares. ¿Vale? Desarrollo de pruebas nucleares. Me parece súper apropiado, con la que está cayendo, traer a un pacifista como Linus, que además era un científico súper notable en este momento a la actualidad. Y decía que la mejor forma de tener una buena idea es precisamente tener muchas ideas, que es lo que íbamos al principio. El framework trabaja en esa línea. Vamos a tener más ideas para que sean mejores y podamos trabajar en más frentes y sobre todo se transformen en mayor número de experimentos. Este framework está específicamente creado para Growth, para estas palancas de crecimiento. Pero nosotros, como os he dicho en la compañía, lo usamos para todo. Para generación de ideas de marketing, para generación de planes estratégicos de analítica, que es a lo que me dedico yo directamente. ¿Qué vamos a medir a un usuario para saber el éxito del negocio? Y nosotros hacemos todo este ejercicio para crear un plan de analítica en Google Analytics 4. No estamos tocando ninguna palanca del negocio, pero es una fórmula de trabajo de ideas para desarrollar de una manera mucho más profunda los planes estratégicos. Esa es la idea. Podéis incluso adaptarlo a vuestra vida. North Star Metric. Conseguir una vivienda mejor para la familia. A partir de ahí tendremos un montón de goals. Por ejemplo, que la vivienda está más cerca del colegio, de los niños, o que tenga una estación de metro muy cerca, o que el contenedor de la basura no me obligue a andar 400 metros hasta él para echar la basura. Toda una serie de objetivos que queremos conseguir cuando nosotros compramos una vivienda. ¿Qué oportunidades tenemos? Hay barrios donde son más económicos, buscar una vivienda, o donde en los colegios es más fácil conseguir plaza para los niños. Todo ese tipo de cosas. Y luego bajamos al tema de los experimentos. Bueno, experimentos en la compra de viviendas es un poco más complicado, pero lleválos si queréis a... Vamos a... ¿Aventura y compras? Sí, claro. Como no hay apenas riesgo, pues nada, te tiras de cabeza. Está bien. Como experimentos también. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Sí, yo soy más de experimentos MVP, pero no tanto tiramos a la piscina. Pero sí, es la idea un poco, experimentar con lo que podamos, en la medida que podamos. Entonces, vamos a trabajar un poco, vamos a seguir a Linus, no solamente en el tema de la ideación, sino también en el tema del pacifismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha aplicado? ¿Qué ha aplicado, damaso? Muchas gracias por tu charla. Como siempre, aprendemos cosas interesantes y nos vamos con un montón de consejos buenos. Tengo una pregunta que la he tenido que apuntar. Cuando tienes un montón de ideas para probar esos experimentos, ¿cómo lo haces? ¿Las implementas todas de golpe? ¿Haces un test A, B, C, D, E? Porque claro, si hay un montón, se hacen en paquetitos como en la Fórmula 1. ¿Cómo lo haces? Me encanta que hagas esta pregunta, de verdad. Porque era una cosa que quería haber metido en la charla y por tema de tiempos y tal, no quería alargarme mucho su última hora y no quería profundidad. Pero esto es magia. De hecho, magia, no es magia, es un hechizo. Pero es algo con lo que me gustaría desarrollar más profundamente en una charla para otra WordCamp, que es la priorización de ideas. Claro, si lo que tenemos es una batería brutal de ideas, nosotros cuando trabajamos este ejercicio se hace una especie de taller, un curso que hacemos con los clientes y estamos durante dos, tres horas trabajando en esta línea. Se queda más o menos planteada la parte de negocio, los tres primeros niveles del árbol y luego trabajamos en los dos últimos niveles en una segunda sesión con el cliente. Porque al cliente le cuesta muchas veces, le cuesta mucho encontrar una North Star Metric que se salga de lo típico de ingresos o facturación o tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como trabajamos muchas horas en esto, llega el momento que cuando ya tenemos el Goitri diseñado, pues igual tenemos, y no te exagero nada, 80 experimentos posibles. O 80 experimentos que pueden ser tranquilamente 30 ideas. Y dices, vale, ¿en cuáles trabajamos? ¿Cómo elegimos qué experimentos son los que vamos a proponer? Nuestra idea es que hacemos experimentación de alta frecuencia, de alta iteración. Porque hacemos muchos experimentos de una forma muy rápida para conseguir mover la aguja lo antes posible porque al cliente le cuesta una pasta. Nuestro servicio es muy caro. Entonces necesitamos mover la aguja muy rápido. Pero esto pensar que puede ser vuestra situación. Ostras, que yo estoy así. Tengo que sacar pasta con el negocio lo más rápido posible. ¿Cómo sé qué ideas tengo que desarrollar o qué experimentos tengo que poner en marcha? Vale, nosotros lo que hacemos es utilizar una cosa que se llama Ice Score. Que es un invento que lo que hace es medir Ice y C, ICE, ¿vale? Que mide impacto del experimento. Es decir, cuánto esperamos que mueva la aguja. ¿Cuánto podemos prever que mueva la aguja? Puede ser un porcentaje. Puede ser un concepto un poco más ambiguo, entre 1 y 5, por ejemplo. C, que es confianza en el experimento. ¿Cuánto confío yo de que realmente este experimento puede aportar a esta idea y a su vez generar esta oportunidad? ¿Vale? Y la E es de Isnes, que es facilidad. ¿En cuánto tiempo puedo tener el experimento en marcha? No es que en un experimento tengo que simular un espacio con productores relacionados que tengan además un botón de añadir al carrito. Uf, que es un Belén. Tengo que instalar un plugin. El desarrollador me tiene que hacer una plantilla. No sé qué. Pues eso es un Belén. Hostia, pues eso tiene, por ejemplo, puede tener una alta confianza, puede tener un alto impacto, pero tiene una dificultad en la ejecución que hace que el ice score sea más bajo. Al final tenéis que meter un poco vosotros los multiplicadores, pero sería impacto por confianza por facilidad. Y si queréis en cada uno de ellos le podéis poner un modificador que puede ser un número que, por ejemplo, uno por uno por dos, por ejemplo. Depende un poco de cada caso. Eso es un poco en base a la experiencia se va trabajando. Pero eso es una combinación de impacto, confianza y facilidad. Si es muy fácil, normalmente los otros dos valores, aunque no sean demasiado elevados, tiras para adelante. Experimentos fáciles, cuantos más mejor. Los ponemos todos en marcha. Esa es la idea. Trabajar con esos tres parámetros. A nosotros nos funciona muy bien. Nada. Igual es muy difícil, pero tiene un impacto gigante. Hay veces que son quick wins, ¿no? Dices, esto está mal porque todo el mundo lo hace de otra manera. ¿Por qué lo estoy haciendo así de mal? Pues igual es muy complicado, pero es que sabes que si lo pones en marcha te va a hacer un por dos. Pues tiras para adelante. Hola, Pablo. Hola. Quería hacerte una pregunta en cuanto a la confianza de los test, de los experimentos. Para webs pequeñas, un test simple, un test AB, yo que sé, la típica parida del botón naranja o azul. Es la típica. ¿Qué tráfico mínimo? ¿Qué esperanza tiene una web pequeña de una pequeña empresa para afiarse de ese experimento en cuanto a confianza estadística? Muy poco, poquísimo. ¿Y qué hacemos? ¿Metemos tráfico de público? Tendemos a pensar, cuando hablamos de experimentación, tendemos a pensar siempre en AB testing. Pero no tiene por qué ser test AB, ¿eh? Hay un montón de posibilidades en experimentación. A veces la experimentación son, por ejemplo, test de usuario, que es preguntar a nuestros clientes cosas. Pueden ser formularios con preguntas un poco más cualitativas, o a veces son estos elementos que suelen ser cosas de reseñas, de puntuación, NPS, cosas así. No tiene por qué ser AB testing. Yo, si tenéis poco tráfico, yo, por ejemplo, una web que tenga... Y cuando hablamos de tráfico web para un experimento AB, pensad que normalmente el experimento AB se hace en una página del sitio. No se hace... Sí, sí, sí. En un sitio concreto, una página concreta. Claro. Entonces, hay que ver el tráfico de esa página, ¿no? De todo el sitio. Igual esa página en un sitio que tiene, yo que sé, mil visitas al día, igual esa página tiene 40 visitas. Claro. Ese es el problema. Claro. No, AB testing con poco tráfico es poco eficiente. Claro. Entonces, en ese caso... O, pues, tienes que dilatarlo tanto en el tiempo que hace que esté muy afectado por la estacionalidad y pierde valor. Ese es el problema. Ese es el principal problema. Entonces, no sé, el típico de consultar a cinco usuarios esto de Nielsen... Estupendo. Sería la solución ideal. Sí, sí. Yo soy muy fan de los tests con usuarios de ese tipo, ¿eh? Las encuestas, los cuestionarios... Muy, muy fan. Lo que pasa es que es verdad que es el tipo de experimentación que requiere más esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Pero luego vayas a poner un test a B y que lo hagan los usuarios. Bueno, es que luego está el tema de conseguir los usuarios. ¿Adecuados a convencer a la gente para hacer el test? Mira, hay una herramienta bastante interesante que se llama Maze, Mace, que es una herramienta de pago, pero es bastante interesante que lo que hace es... Tiene usuarios a los que les pagan por hacer experimentos. Entonces, nosotros decimos qué hipótesis queremos validar, damos de alta a nuestro sitio y ellos nos mandan usuarios ahí. Y los usuarios están comprometidos a que sufren esa experiencia y luego te hacen la review de cómo lo han sentido. Es una herramienta de pago, pero puede ser interesante. Vale, muchas gracias. Nada, un placer. Gracias. Gracias, Pablo, por la charla. Va un poco a colación de lo que ha preguntado aquí el compañero y comprar tráfico directamente para hacer ese A-B testing. Porque yo, en mi caso particular, bueno, nosotros, en muchas ocasiones cuando son webs con poco tráfico lo que hacemos es montar campañas. Está bien. A mí me gusta. Es una forma de llevar mucho tráfico en un test A-B y hacer un experimento muy rápido, ¿no? Para no tener que alargarlo en el tiempo. Si lo puedes hacer solo en un par de días, pues mucho mejor. Para mí la compra de tráfico, el único problema que tiene es que tienes que ser muy preciso a la hora de segmentar esa campaña. Porque tiene que parecerse muchísimo a tu tráfico habitual. Claro. Somos animales que, aunque nos guste tanto hablar de ciencia, somos muy pocos científicos y tenemos un sesgo de confirmación del copón. Y algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta es comprar tráfico que sabemos que va a validar el experimento que nos hemos propuesto. Porque queremos darnos la razón. Lo boicoteamos... Queremos validar nuestra propia hipótesis. Y es muy difícil ser lo suficientemente objetivo para mandar el tráfico real que tú esperas que sea el usuario medio de tu web para que se comporte así. Entonces, ¿qué tipo de tráfico compraría? Porque eso podría ser la siguiente pregunta, ¿vale? Si voy a segmentar de esa manera, pues va a depender un poco de cuál es la naturaleza del tráfico de tu web. Vete a tu Analytics y mira cuál es la distribución de los canales de adquisición de usuarios o de los canales de adquisición de sesiones de usuarios. Por una parte son los usuarios nuevos que llegan y te descubren y por otra parte la gente que ya está entrando. Y ahí miras en Google Analytics 4. Dices, mira, agrupaciones de canales. Tráfico orgánico de Google, tráfico orgánico de redes sociales, tráfico de si ya estás haciendo Google Ads o Social Ads o lo que sea. Y dices, vale, ¿cuáles son los canales fundamentales? Pues yo ahora asigno presupuesto en las herramientas publicitarias un poco más relacionadas con esos canales y trabajo ahí. Pero pensar que es muy difícil, si vuestro producto digital no está muy basado en tráfico de campañas, es muy difícil que se parezca realmente. Porque entre los usuarios incluso... Pensemos, por ejemplo, en usuarios que llegan desde Google, ¿no? Y tenemos Google orgánico y Google Ads. Ostras, es que no se parece mucho el usuario que hace click en Google orgánico y el que hace en Google Ads. Porque el que está en el Google orgánico ya navega hacia abajo para evitar todos los anuncios. Ya es un tipo de usuario distinto. Y entonces el experimento va a estar afectando a un tipo de usuario. Entonces, es un poco complicado. Sirve en muchos casos, pero si no son negocios que hagan esas campañas publicitarias de forma regular, te estás ahí contaminando un poco y no es lo suficientemente significativo. Pero es una opción. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.